Su palabra es cierta, aunque pruebas sin tribulaciones vendrán a tu vida. Dios te dice, yo tengo en mis manos tu petición expedida. Los que esperan en Jehová, monos luchas tendrán, cobrerán, caminarán y no se cansarán. Lo verán, lo verán, levantarán las alas como la sanidad y aunque vengan las tormentas nuevas pues se atendrán. Lo verán, lo verán. Esperar por tu promesa, si en tu palabra confías cumplirá tu necesidad. Esperar, esperar, Dios te da la escienda. Actuamos. El Señor en su soberanía adicto ya te dará, aunque pruebas sin tribulaciones vendrán a tu vida. Dios te dice, yo tengo en mis manos tu petición expedida. Los que esperan en Jehová, no vas pues se atendrán, cobrerán, caminarán y no se cansarán. Lo verán, lo verán, levantarán como las alas como la sanidad y aunque vengan las tormentas nuevas pues se atendrán. Lo verán, lo verán. Aleluya, gloria a Dios.